Esta acción legislativa consiste en armonizar la sectorización y denominación de la Comisión Internacional para la Conservación y Aprovechamiento Económico de la Vida Sistente en Tamaulipas y del Zoológico y Parque Recreativo Tamantana, toda vez que el Decreto Gubernamental de Creación del Olimpo Cuarón y Reformado para ahora denominarse Comisión de Casa y Pesca Esportiva de Tamaulipas y Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, respectivamente, a fin de homologar la nomenclatura de los organismos en mención y darles atento a su función como parte de las distribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.